Pues determina porque sí, es sencillamente Y no ha sabido actuar Te va a ingresar Te alimentes de agua Con tu guía no voy Sin saber ni te voy Y yo Un poco de tu amor Me puede sentir Con un poco de tu amor Es lo que es mío Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Que son todos mis pecadores Y no se acorde a ti Para resolver Para resolver Para salvar Una vez más Que son todos mis pecadores Y no se acorde a ti Y no se acorde a ti que falta mi hijo, va a dar lo mejor de la muerte de mi nombre yo, fue mi sola, mi fuerza, mi ilusión y el espacio de la historia, mi puta, llena de ilusión de mi nombre yo, fue mi sola, fue mi sola, mi corazón y y y y y y y y y no 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 ¡Suscríbete al canal! Si te quedes en el asazo, me canten sin miedo a mi me pasación Me conté que me agree a mi amor, me canten sin miedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.